¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy muy contenta porque por fin voy a enseñarte a tejer una chaqueta, saco o abrigo en dos agujas. Es muy fácil de tejer, lo tendrás el patrón en tallas desde la S hasta la XXL y solo tienes que saber el punto del derecho y el punto del revés. Tejeremos juntos, yo lo haré en versión BB, que es un bono gratis del patrón y vas a necesitar entre 700 y 1000 gramos de una lana ligera, mezcla de acrílico y lana, que vamos a tejer doble, muy importante y que no sea muy pesada. La mía tiene 80% acrílico, 20% lana. También vas a necesitar un par de agujas del número 12, de 12 milímetros, un par de marcadores que puedes hacer tú mismo, como lo he hecho yo, en color contrastante, cinta métrica, aguja lanera para coser, tijeras y para tejer la chaqueta del bebé necesitamos unos 250 gramos de lana para agujas del número 9 y agujas de 9 milímetros y cuatro botones. En el patrón tendrás los esquemas, cada uno de los colores representa las tallas, así que podrás verlo con claridad y sabrás qué hacer para tu talla. Tenemos hasta el cinturón. Una vez que puedas descargarte el patrón, a partir del próximo vídeo, vas a marcar el color que corresponde a tu talla en todas las partes del patrón, para que no te confundas. Y luego simplemente vas a tejer conmigo, porque la chaqueta de bebé la voy a hacer en tiempo real junto a ti. ¿Preparados entonces? ¡Los espero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!